Con las herramientas necesarias para hacer frente de manera exitosa a la educación superior, alumnos del Instituto Alameda AC recibieron el certificado que los acredita por haber concluido de manera satisfactoria el nivel bachillerato, teniendo como padrino de generación al senador Juan Antonio Martín del Campo. Al dirigir un mensaje a sus aijados, Toño Martín del Campo hizo un reconocimiento al rector de este instituto, maestro José Luis de Lira González, quien desde el año 2000 tuvo la visión y el amor a su tierra para dar oportunidades de educación y desarrollo a los jóvenes de Rincón de Romos y de toda la zona norte del estado a través de esta prestigiada institución. Por su parte, el diputado local electo Amisadaí Castorena Romo reconoció el gran esfuerzo, trabajo y potencial de cada uno de los alumnos graduados, quienes siempre estuvieron a la altura de los retos y las exigencias. En el evento se contó con la presencia del maestro José Luis de Lira González, rector del Instituto Alameda, del senador Juan Antonio Martín del Campo, padrino de generación, de Amisadaí Castorena Romo, diputado local electo, así como de personal docente y directivo del Instituto Alameda.